hola a todos esto es lo que vamos a ver hoy unos postrecitos para vender son una mousse de chocolate con merengue y dulce de leche vamos a la receta hola gente querida cómo andan gracias por estar del otro lado y bueno compartir las recetas acá en el canal y ir armando una comunidad cada vez más grande bueno como ver en la miniatura hoy no tenemos muchas recetas y en el canal he hecho algunas cosas así como para para emprendimientos si no vieron la receta de pixeta se las dejo ahí en este caso una receta dulce y como en el canal tampoco habíamos visto este tipo de receta una receta una mousse de chocolate me interesó hacerla y justamente también para de paso emprender las dos cosas y recuerden que este tipo de postres así en bueno en vasitos van a hacer pero este tipo de postres pueden hacerlo con infinidad de combinaciones y yo como no habíamos visto muy bien siempre me gustan los vídeos tratar de aportar siempre algo más de lo que no vimos en el canal o algo nuevo entonces por eso me decidí por hacer una mousse en estas copitas pero pueden hacer la infinidad de cosas en infinidad de preparaciones con ganache ahí les dejo una receta bueno hemos hecho muchas cosas en el canal combinado con una crema de limón podría ser una crema de naranja también les dejo ahí si quieren si no vieron en el canal bueno así que no hablo más largamos con la receta y les paso la mis en plaza y vemos después con el rinde al final les voy a poner una una plaquita como una planillita para saber el rinde y ver también cuánto lo pueden vender recuerden que bueno yo lo voy a pasar pesos dólares que alguno me ha perdido si lo podía pasar a peso dólares pero bueno en argentina es complicado porque bueno habrán visto los que saben argentina saben los otros de afuera por ahí no tanto pero bueno el valor del dólar es medio complicado este estipular lo digamos lo voy a poner a un dólar y bueno después lo vemos bien así que eso al final así lo tienen y ya les queda claro igual siempre recuerden que la descripción está todo si cualquier duda que tengan agarran ahí abajo del videito está la descripción así que bueno que tenemos acá tenemos miren las muses todas las muses forman parte de una familia que se llaman semifríos y se utiliza mucho en producción porque tienen la particularidad de digamos de ser estables de poder frizar así que uno nos puede frizar tener los 3 4 meses frizados sin ningún inconveniente lo descongela en la heladera por supuesto y se mantienen perfecto entonces está bueno para hacer para eventos o en este caso para emprender lo pueden hacer con antelación no tienen ningún inconveniente por eso están tan difundidos los semifríos y en este caso muses hay otros semifríos que se llaman babaruas también y bueno ya van a ver hay otra hay otra después hay semi helados pero bueno no quiero entrar en mucha línea por lo tanto las muses que tienen que tener aire si y ese aire de dónde va a venir de huevos de claras o de yemas si en los tres casos va a tener que estar pasteurizado por lo tanto cómo vamos a pasteurizar el huevo bueno en este caso con una almígara así que tenemos acá miren cinco huevos huevos enteros hay recetas de mus con claras hay recetas de mus con yemas y hay recetas de mus con huevos me gusta más esta porque rinde un poco más y la declara rinde más que está lo que pasa que la declara sería como un merengue no lo que sucede con eso es que esta tiene más sabor porque tiene yemas también así que bueno huevos enteros 5 tengo acá azúcar azúcar común 100 gramos con esto vamos a hacer un almíbar ahora lo van a ver tenemos acá 225 gramos de chocolate que lo voy a fundir tengo acá otros 20 gramos de chocolate que lo tengo ralladito para poner por encima o sea que en total tendría 245 ya hemos hablado bastante de los chocolates y no les dejo un vídeo ahí pero recuerden que este chocolate es un chocolate cobertura un chocolate que tiene sabor por lo tanto es un chocolate que tiene manteca de cacao que le va a aportar un buen sabor por un tema de costos acá está bueno por eso lo del tema del emprendimiento yo elegí este chocolate bueno ya lo piqué pero es un chocolate de taza el chocolate de taza acá en argentina ven en barritas es un águila en este caso que es un poco más económico y qué es lo que tiene cuando uno lo funde no tiene tanta fluidez porque tiene menos manteca de cacao que un chocolate como cuando usamos para hacer este unos lingotes que también se los dejó y entonces al tener menos fluidez que hago yo si uno lo derrite y después tiene que incorporar este aire acá es más complicado porque no es muy fluido entonces qué voy a hacer tengo 400 gramos de crema 200 de esa crema la tengo semi batida la deje en la heladera y los otros 200 lo que voy a hacer es servirlo y colocarlo acá entonces voy a hacer como una ganache se entiende ahora lo vamos a ver perfecto así que lo primero que voy a hacer que lo que más tarda es empezar a batir los huevitos a esto le voy a colocar un poquito de agua ven que el agua moje el azúcar y voy a ir haciendo una almíbar ahora les voy a mostrar el almíbar lo vamos a sacar a un punto que se llama punto bolita blando ahora les muestro bueno perfecto como les decía acá tengo los 200 de crema los voy a poner acá una hollita a hervir pero la hollita ya está puse además el agua con el azúcar hacer un almíbar esto lo tengo picadito que es el chocolate cobertura perfecto además de pueden haber que vamos a montar estos postrecitos en como en copitas ya lo van a ver plásticas para poder trasladarlo también además de agregar merengue un merengue francés este lo compré si lo quieren hacer también en el canal tenemos una receta y dulce de leche después yo digo las cantidades porque así veo bien cuantos me salen y les digo exacto lo que rinde recuerden siempre de cuando hacen este tipo de postrecitos tener todo listo miren yo tengo estos moldecitos con tapita entonces que hago coloco el molde peso la cantidad de merengue peso la cantidad de dulce de leche la cantidad de mousse para que todos sean iguales y que todos tengan el mismo peso por supuesto así ustedes lo pueden costear y cobrar los a un valor y para entender bien la rentabilidad que van a tener si así que tengan en cuenta eso yo voy a empezar a armar después yo lo peso y ya tengo todo y después todos los armo iguales a eso voy así así que bueno estoy hirviendo la crema voy a empezar a batir los huevitos y ahora les muestro cuando los tengo un poquito más avanzados bueno mientras batiendo los huevitos se está hirviendo la crema así que vamos con esa primera ganas o sea hervimos la crema hubo ahí que no se va a poner y la echan al chocolate la crema obviamente está caliente ahí al chocolate perfecto ven y lo dejan ahí que se vaya fundiendo despacito y después lo voy a trabajar un poco hasta que se integre totalmente y se transforme en una ganache para qué hacemos esto justamente para que este chocolate que no tiene demasiada manteca de cacao quede más fluido y sea más fácil integrarlo cuando hagamos la mousse ahora lo van a ver bueno genial mire el almíbar fue hirviendo espesó un poquito o sea las burbujas empezaron a hervir más lentas sacan un poquito lo enfrían bien y se puede formar que una bolita miren que está fría el agua ver una bolita y esa bolita es blandita y así caliente el almíbar bien caliente lo vamos a echar a los huevos de a poquito y lo seguimos batiendo hasta que se enfríe totalmente hay hecho todo el almíbar lo vamos a batir hasta que se enfríe y de esta manera pasteurizamos el huevo lo seguimos batiendo hasta que se enfríe mientras tanto recuerden de ir mezclando para transformar este chocolate en una ganache bueno gente acá la parte divertida tenemos entonces el sabor sante que sería esta ganache de chocolate que más el aire que está formado por huevos y una almíbar están pasteurizados estos huevos y la crema semi batida si no la bata mucho así no se corta en el proceso de mezclado ahora tenemos que integrar todo noten que no tiene gelatina podría usar gelatina pero recuerden que estoy usando chocolate esto estabiliza a mí me gusta más que quede sin gelatina pero como les digo pueden usar así que ahora que hay que hacer lo más aireado a lo más pesado de apartes no importa que esté sucia la cuchara total la espátula total la van a usar se va a suciar como todo se va a transformar en una sola cosa ven colocó una parte de este aire y vamos con movimientos envolventes envolviendo la preparación otra parte eso genial ven que el aire hace que esto se transforme en una mousse y que también rinda eso es genial y así a medio homogeneizar ven cuando ya lo tienen que todavía no se integra del todo le agregan una tercera parte vamos a colocar todo fabuloso perfecto recuerden que el huevo está pasteurizado siempre algo tiene que estar pasteurizado con calor en este caso con una almíbar a punto bolita hablando vamos trabajando 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 siempre de abajo hacer ahí levantándolo abajo porque el chocolate al ser más pesado este perdón se queda el fondo sino así que integrenlo bien la mousse tiene que quedar al final toda completamente integrada y ahora sí a medio homogeneizar que todavía no está del todo homogéneo otra vez lo más lo más aireado lo más pesado de aparte vamos con una parte cita y lo vamos trabajando así a medio homogeneizar otra parte eso genial ahí vamos y ahora sí lo trabajamos hasta que se integre totalmente ahí está la parte divertida bueno por supuesto la mousse de chocolate puede ir con un poco más con infinidad de cosas puede ir con ralladura de naranja los cítricos van muy bien puede ir con chips de chocolate adentro con nueces con almendras con castañas pero el tema es el costo por eso la idea acá es trabajar esto para un emprendimiento para emprender no no hice demasiado los costos ya bastante tiene con la crema con el chocolate se integró totalmente quedó perfecta perfecto ahora qué vamos a hacer me ordenó un poquito lo voy a colocar en una manga y les muestro bien lo puse todo para todo no puse una partecita de una manga bien la apreté un poquito para que no se escurra puede o no tener pico mucho rizado no se va a ver acá en el fondo le puse merengues estos tarritos son de 220 centímetros cúbicos le puse merenguitos y un poco de dulce de leche acá en argentina infaltable y después simplemente lo vamos cargando yo ya pensé esto así que voy a pesar después cuatro bueno cuánta mousse le colocó eso por ahí genial ahí estábamos hasta ahí ahora lo voy a pesar cuánta mousse le colocó que les quede un borde citó para que la tapa cierre y le voy a colocar un poquito de chocolate por encima pero cuando se enfríe así voy a hacer todos y después le digo bien todo el rinde que tenemos bueno perfecto ya cargué todos acá tengo 12 unidades y me salieron dos más que las puse en la heladera así que en total salieron 14 unidades yo después le dejo todo al final para que ustedes les quede bien claro ahora que hay que hacer llevarlos a la heladera unas dos horitas y después ya están listos para para vender digamos en heladera tres días está perfecto y si no lo pueden frizzar los frizzan tres meses sin ningún inconveniente así que ahora yo voy a llevar a la heladera y como les dije cuando lo salga de la heladera les voy a colocar el chocolate que todavía no les coloque para que no se hunda ni nada y quede perfecto no se va a hundir pero para que quede mejor ya cuando esté más estable la mousse o la gente bueno este es el resultado final ven postrecito cómo quedó ahí ahí armadito eso perfecto les puse la tapita para que vean y bueno miren acá tengo uno que hice en un bolsito para que vean en como la mousse ven como queda súper aireado en las burbujitas de aire así que es un postre súper rico a todo el mundo le gusta no dejen de hacerlo bueno como siempre si no están suscritos al canal bueno suscríbanse y activen la campanita de notificaciones recuerden ahora al final del vídeo les dejo la planillita con los costos y los márgenes así que ahí les sugiero a qué precio lo pueden vender siempre recuerden que lo que es pastelería tiene en general no se les puede colocar un margen de entre unos 300 a un 500 por ciento así que le dejo la planillita seguido a la finalización del vídeo les mando saludos que han de enviar